Y aquí con un nutrido de representantes de un pueblo magnífico de Máginas, Albanchet. De Máginas están aquí con nosotros. Hola señora. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, magnífico, porque si estamos aquí rodeados de buena gente, ¿cómo vamos a estar? Nos alegramos mucho. ¿Cómo se llama usted? Justa. Un nombre un poquito feo, pero yo estoy contenta. ¿Cómo se llama? Justa. ¿Justa? ¿Justa feo? Hombre, si fuera injusta. Dice injusta, pues sí es feo, pero justa. Justa no es feo. Justicia no es feo. Es diferente. Pues mi abuelo, lo llevo con mucho orgullo. Muy bien, justa. ¿Y toda esta gente qué? Esta es prima, esta es amiga, esta señora es amiga y mi marido aquí presente. ¿Su marido que nació en el año del hambre? Nació en el año del hambre. No, es broma, es broma. ¿Cómo se llama usted, caballero? Yo me llamo Nicolás Navarrete López. Muy bien, ¿y su pueblo es un pueblo bueno, bueno? Carbanché de Húmeda. ¿De Máginas? De Húmeda no, de Máginas. Antes era de Húmeda. De Máginas. Venga, ¿cómo es el pueblo? ¿Feo, bueno o cómo es? Muy guapo. Tenemos un pueblo estupendo, ¿eh? El alcalde, ¿cómo es el alcalde? ¿El alcalde? Muy feo. Pues también un poquito bueno, un poquito, un poquito. Solo un poquillo, nada más. Un poquito, nada más. Porque si dices que es muy bueno, la gente que te ve... Se lo van a llevar. Se lo ajusta, ¿eh? Se está haciéndole la pelota. Eh, ya se ha cambiado la chaqueta y ya está. Sí. Se ha cambiado la chaqueta, lo sabía usted. No, la chaqueta es nueva. La chaqueta es nueva. Por eso se la ha cambiado. Pero se la ha cambiado, ¿eh? Se ha cambiado de chaqueta. Se la han cambiado de chaqueta. ¿Era del PP? Sí, y ahora del ciudadano. ¿Y qué es mejor? Ya se verá. Ya se verá. El que salga, que lo haga bien y que sea bueno, bonito y barato, como dicen. Muy bien. Alejandro Morales. Alejandro Morales. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estando, acompañando a ellos que son una representación de la escuela de adultos. Está José ahí también, que es el profesor. Le damos un saludo. Saludo para el profesor. ¿Cómo se llama el profesor? José. José. José, venga usted para acá. Venga usted para acá. Por aquí, póngase por aquí. Don José. Por aquí. Bueno, la gente guapa hay que sacarla siempre. Siempre. Don José, acérquese usted por aquí un poquillo. Hola, don José. Muy buena. El profesor. El maestro, el maestro. El maestro. ¿Son buenos alumnos? Sí, sí, se portan bien todos los días y aprueban el basábena, que es lo importante. Y cinco piases. Y cinco, eso es muy importante. Porque hay que ser honesto, la vida hay que ser honesto. Esparto. Ah, esparto. Esparto, estamos. ¿Qué nota se ha sacado en esparto? A ver si me la da. ¿Qué nota la ponemos en esparto? Vamos a poner un 10, ella le vamos a poner un 10, lo hace muy bien. La verdad es que si trabajan muy bien, se portan bastante bien y sobre todo el esfuerzo que hacen por venir y participar. Porque, por ejemplo, haciendo unas puertas de esparto, si le queda un roto, es un punto menos en el examen. Exactamente, ahí ya es como si fuese una falta de ortografía. Eso resta. Bueno, maestro, que des usted por aquí, mientras que hablamos con el alcalde, que viene la escuela de adultos, ¿no? La escuela de adultos, sí, que José es un... ¿Ya hemos terminado, no? No, os quedáis, os quedáis, os quedáis. Ocho, son los quietecicos. Que José, pues, es un maestro excepcional y anima y lleva a todos sus alumnos a todas las cosas que se organizan en la provincia. Y desde aquí quiero agradecer el trabajo que hace tan magnífico con ellos, porque se les nota que están contentos con él. Sí, otra cosa no justa, pero guapo sí que es el maestro. Me parió y era guapísimo, hombre, por eso lo pillé. No dejé que se lo llevaran, señor. Estábamos en un piso. Sí, sí. Si no puedo hablar porque está en su marido, no hable, pero... Porque se lo lleve él, que quiera. Bueno, alcalde, ¿y qué tal, qué más? Pues nada, viendo ayer la inauguración, estuvimos por aquí y colaborando con los actos que se organizan para poner en valor la provincia, que creo que es muy importante, es una feria acertada y que año a año, pues, vamos descubriendo cosas nuevas de los pueblos, que eso quedaba por hacer y se está haciendo, bajo mi punto de vista. Nosotros estamos aquí también con nuestro stand, participando y colaborando. ¿Qué habéis traído? ¿Qué habéis traído? Pues hemos traído lo típico de allí, nuestros dulces, nuestro aceite. ¿Qué dulces? ¿Cómo se llaman los dulces de Galván? Los dulces son los almendraos, la magdalena, los bizcochos. El bizcocho, la magdalena, el almendrao, el mantecado ya. La ojuela. El mantecado no existe ahora. ¿Qué habéis traído? ¿Qué habéis traído de salado? Pues nosotros tenemos, la comida nuestra se hace en base a la harina, que no podemos cocinar aquí, pero otro año lo vamos a intentar, vamos a ver si podemos traer y hacer una exhibición de una comida que son los borullos, los andrajos, que son una cosa excepcional, que lo hacemos con carne de perdiz o de conejo y con verduras, una cosa excelente. ¡Magnífico! Ya estoy salivando. Ya me he estado dando dolor de barriga nada más que he de pensarlo. ¡Ay, qué rico! Bueno, ¿y en materia turística? En materia turística estamos trabajando muchísimo, ya tenemos los alojamientos rurales que hizo el ayuntamiento, los tenemos en marcha, hay dos o tres casas rurales nuevas, este fin de semana próximo tenemos una prueba deportiva que va a ser un encanto, una subida vertical de un kilómetro, que va a contar con, ya creo que hay inscritos 200 participantes. Un kilómetro vertical, salen desde la plaza del ayuntamiento y suben al pico Ornaitín, en tres kilómetros andando suben un kilómetro, son tres kilómetros positivos. Y hay 200 deportistas ya inscritos y va a ser un éxito. Y allí nos vamos a volcar todos, todo el municipio, en mostrar lo que hacemos. Ellos van a colaborar haciendo, según me ha dicho José, haciendo achones de esparto, que ya los conocéis. Y todo el mundo, pues vamos a intentar pasar una jornada ahí bonita con ellos y que cuando se vayan, se acuerden de este pueblo de Albanchel de una forma maravillosa. Justa, le voy a decir una cosa, yo he estado muy pocas veces en Albanchel. Fui hace poco, el alcalde me enseñó el pueblo y tenéis un pueblo maravilloso. ¡Precioso! Y ahora vienen unas fiestas que es una maravilla. ¿Fiesta de qué? La fiesta de mayo. De mayo. ¿Qué hacéis en mayo? Y atrae en San Francisco de Paula. Ah, San Francisco otra. No, no, no. ¿Qué hacéis en San Francisco? En San Francisco de Paula hacemos la famosa procesión de los achones. Que esos achones que se hacen y se juntan el 25 de marzo, empiecen en resina para que ardan. Se procesionan el día 3 por todo el pueblo. Apagamos una parte de la luz del pueblo y hacemos una procesión bonita donde va mucha gente a visitarla y se ve que es el preámbulo de la fiesta, que es el día 4, patrón de San Francisco de Paula, el día 4 de mayo, que se celebra, y el día 5 y el día 6. Perfecto, magnífico. Pues nada, esta entrevista, ¿cómo se merece terminarla? Pues un buen aplauso. Sí, pero yo quiero algo más patriótico. Algo más patriótico. Con un viva, con un viva, con un viva San Francisco de Paula. Vale, también. Pero más patriótico que eso. Con un viva al banché. Eso es. Así es que, hagamos un buen viva. Yo soy el maestro de ceremonia. Una, dos y tres. ¡Viva al banché! ¡Viva al banché! ¡Viva al banché de mágina! ¡Olé! ¡Olé! Muy bien. Gracias, hasta luego. ¡Viva al banché!